El sonido habitual de Japón Insectos y agua ¡Hostia! Por cierto, JR sí que tenía vías en Hokkaido era En el JR Pass ponía que sí que tenían vías en Hokkaido Pero el otro día no salía en el mapa porque no y punto Hokkaido, como queda muy arriba, a veces la ponen abajo Entonces igual era una de las islas de abajo que vivía así grande Porque a Hokkaido era bastante grande Y estaba ahí abajo a la que vivía Aquí las tablitas ya son más serias Como las tablitas de Akejabara ninguna Hostia, este carro va hasta arriba No, estoy grabando